Conéctate e interactúa con todo nuestro ecosistema digital. Y la Contraloría General de la República aseguró que en junio y octubre de este año se entregarán los alcantarillados de Carmen de Bolívar y Monpox, municipios que llevan más de cinco años esperando el milagro. Estas imágenes publicadas a través de las redes sociales muestran el deplorable estado del alcantarillado del municipio de Monpox y del Carmen de Bolívar. Alcantarillados que se vienen ejecutando desde el año 2018 y que gracias al seguimiento por parte de la Contraloría General de la República por fin llegarán a su conclusión. Se prevé que en el mes de octubre del presente año se entregará el sistema integral de acueducto para el municipio de Monpox, beneficiando a más de 41 mil pobladores. Obras que alcanzan una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos. Hasta su entrega estará siendo vigilada cada mes para que se cumpla la obra en su totalidad. En el municipio de Carmen de Bolívar, un sistema alcantarillado que se está venido ejecutando desde el año 2018 ya tiene fecha de entrega, 20 de junio de este año. El ente de control continuará realizando seguimiento a obras como estas en todo el territorio nacional para que se mejore la calidad de vida de cientos de ciudadanos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Gracias. Gracias.